Me voy a emborrachar Para celebrar que hasta aquí llegó mi relación contigo También quiero brindar Por mi libertad voy a festejar con todos mis amigos Me voy a emborrachar Y alzaré mi copa porque al fin cayó la venda de mis ojos Se acabaron tus antojos hasta aquí llegó tu tonto Que por amarte tanto la hizo de tu gato por estar contigo Y es que por estar contigo Dejé de ser yo mismo para dedicarme a cumplir tus caprichos Y es que por estar contigo Cuenta no me daba de que me tratabas como a tu enemigo Me voy a emborrachar Esta noche voy a darle rienda suelta a lo que pide el cuerpo Hoy voy a agarrar parejo Voy a seguir el consejo Que me dice que es mejor tenerte lejos Por eso hoy te dejo Se acabó tu festejo Y es que por estar contigo Dejé de ser yo mismo para dedicarme a cumplir tus caprichos Y es que por estar contigo Cuenta no me daba de que me tratabas como a tu enemigo Me voy a emborrachar Esta noche voy a darle rienda suelta a lo que pide el cuerpo Hoy voy a agarrar parejo Voy a seguir el consejo Que me dice que es mejor tenerte lejos Por eso hoy te dejo Se acabó tu pendejo Por eso hoy te dejo